No pude lograr El sueño más grande de que fueras mía No pude alcanzar La dicha de amarte Por toda la vida Llegué hasta llorar Como el más cobarde Al verte perdida Pues tú sin piedad Me diste una tarde La cruel despedida La pena me ahogaba Pues sabía que al irte sería para siempre Tanto te adoraba Que no era posible Dejar de quererte Con el que te fuiste Yo sé que no supo Lo que me quitaba Pero estoy seguro Que nunca va a amarte Como yo te amaba Y pasan los años Y sigo pensando En tenerte conmigo Yo sé que es en vano Pero cómo le hago Pa' echarte al olvido Si puedo curarlo Si antes de morir Te veo en mi camino Aunque sean ancianos Te voy a pedir Que me des tu cariño Y pasan los años Y sigo pensando En tenerte conmigo Yo sé que es en vano Pero cómo le hago Pa' echarte al olvido No puedo curarlo Si antes de morir Te veo en mi camino Aunque sea anciano Te voy a pedir Que me des tu cariño